Dos ballenas varadas en Argentina fueron rescatadas con vida. Los cetáceos estaban encallados en playas de la localidad de la Lucila del Mar, a 360 kilómetros al sur de Buenos Aires en plena primavera austral. La Fundación Mundo Marino informó que era una ballena jorobada hembra juvenil de 9,8 metros de largo y unas 8 toneladas de peso, mientras que la segunda era un macho de la misma especie de 8 metros y medio de largo y unas 7 toneladas. En el rescate participaron unas 30 personas entre vecinos, ambientalistas marinos, miembros de defensa civil, policías, guardacostas, bomberos, voluntarios y guardavidas de playa. Para regresar al mar a las ballenas se usaron ligas y una máquina retroexcavadora. Gracias. 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 Gracias.